En mi trayectoria como estudiante del maestro Cristian y gracias a su método y enseñanza enfocado en la técnica, he observado cambios muy significativos no solamente en la ejecución de piezas que para mí antes significaban un gran desafío, sino también en la relajación y más específicamente del vibrato, que ha pasado de ser un vibrato tenso a ser un vibrato más libre y pues que también me ha permitido desenvolverme en piezas de mayor complejidad. Sin duda recomiendo este curso al 100% porque si lo que se quiere es llegar a una excelencia técnica, esta es la mejor manera de hacerlo.